Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Le damos la bienvenida al curso. Hoy se ha de quitar. ¿De dónde quitamos, cabal? Ok, mire, yo estaba al filo de la navaja, como dicen. Quizás le agarró tráfico en los chorros o algo por el estilo. Fíjese que no, la semana pasada sí fue crítico porque estuve la mañana ahí en la Hacienda de los Miranda. Fue el martes pasado. Y de ahí tenía que venir a Sonso. Después tenía que estar a las 6 de la tarde en Acajutla. Y salía a las 7 y cuarto de Acajutla. Estaba a las 7 y 40. Pero aquí estamos, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? No, muy bien. Activado desde temprano. Le siento buenas vibras. Yo con Rosa teníamos media hora de estar aquí. Sí. Sí, están alineados los astros. Miren, andan de colores. Andamos de verde, cabal. Relativo. Se sienten buenas vibras. Un gusto, bienvenido. Gracias, gracias. Ok. Bueno, gracias que hoy sí me esperaron ustedes, ¿verdad? Ya son las 8. Vamos a dar los 5 minutos de prórroga. Así que de entrada, pues, José y Rosy, sean bienvenidos. Gracias. Los hermanitos de verde. Saludos a William y Susana. Hoy vamos a ir a dos por uno por cuestiones de tiempo. William y Susana. Buenas noches. Vas a reina presente. Diga, por favor. Presente, presente. Excelente. Ok. Vamos a hacer después otra ronda y van a decir el nombre de su negocio, su emprendimiento y su nombre personal. ¿Les parece? Vamos a empezar con José Bautista. Diga, colegio Nazaret. No, ya mucha promoción al colegio. Quizás. Mucho. Al tema de la productora. Tengo una productora que es comercial. Es el tema de comerciales para radio, televisión, videos corporativos y todo ese rollo. Se llama Vozrec. Nos buscan directamente conmigo. V-O-Z-R-E-C. Sí, Vozrec. Ok, ya voy anotando acá. 50% de descuento a todos los colegas que se encuentran acá. Excelente, Vozrec. Excelente, muchas gracias. Sí. A la orden. Vaya, Rosy, anote ese Vozrec. Ya está ahí. Ok. Adelante, Rosy. Ok, este, bueno, mi nombre es Rosa Villalta y el nombre de uno de mis emprendimientos es Aula 323, El Salvador. Excelente, Aula 323. Que voy anotando porque como buen vendedor también vamos a hacer el match ahí, Aula 323. Ok. Y de las soluciones de páginas web. Ese como personal como Rosa Villalta, ese sí no lo promuevo digitalmente. O sea, es como de boca en boca y clientes así como referidos nada más. Excelente, muchas gracias. ¿Qué no? Muy bien. Susana, a ver ahí. Buenas noches, mi nombre es Susana Espinal y pues vengo de la empresa Alteza S.S.V. que viene siendo hermana con Baza Reina. Creo que te comento lo mismo, pero ajá. Ok, excelente. Bienvenida. Por ahí compañero William, no sé si se encuentra activo por ahí. Repórtese con la marca y un nombre, un apellido. Ok. Pendientes. ¿Qué neoportillo puede decir sus nombres y la marca que representan esta noche? Ok. Si gusta lo pueden escribir también en el chat. Ahí si alguien nos puede hablar. Hola. Adelante, adelante. Con gusto. Bienvenida. Se lo voy a escribir. Vale. Con mucho gusto. Se lo voy a escribir. Sí, ahí estoy pendiente. Gracias, Kenia. Vamos a esperar ahí. Gracias a quienes ya se reportaron en el chat. William Susana, José Bautista, Víctor Daniel, Rosy Vialta, Dania González, Paulette y Kenia Portillo. Estamos en la dinámica. Les va a ayudar mucho porque es parte del tema de ahora que es alinear marketing y vent. Algunos de nosotros estamos al dos por uno y nos toca ser mercadólogos y sociólogos, psicólogos, todólogos, problemólogos, de todo un poco. Así que atentos por ahí. Ok, mientras nos escribe Kenia el nombre de la empresa, vamos a ceder el paso. A quienes recién se conectan, la dinámica de este momento es, va a decir su nombre y el nombre de la empresa que representa. Si tiene un emprendimiento, pues aproveche de hacer la publicidad. Y de paso, pues lo pueden anotar en el chat. Yo lo voy a recapitular todos los textos y los voy a mandar ahí vía WhatsApp después. Ok, así que es parte de la promoción que nos vamos a hacer este día, alineando marketing y ventas. Así que, mientras nos escribe Kenia, saludos a Lady. Hola, buenas noches. A Lady, ¿dónde representa? Coméntenos. A la empresa para la que trabajas de Sacrópolis, House Cleaning. Ok, excelente, de House Cleaning, ok. Gracias, muy amable. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, Víctor dice, Brawlish, experto en recetar la belleza de cada persona a su estilo. Si nos puede saludar ahí. Aprovechando, Víctor Ramos, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Ok, adelante. Brawlish. Ok. Ahí se reportan algunos que están en camino. Copiado, copiado. William, gracias por notificar. Ok, pendiente, Víctor, se le fue el audio, no sé qué pasó. Me confirma, por favor. Y luego, si Víctor está, no sé, con problemas del micro, podemos dar el paso a Brenda Esmeralda. ¿Qué tal? Nombre de la empresa y saluda. Hola, Brenda. Hola, Eli, buenas noches. Brenda Amaya, adelante. ¿Quién representa? Germaya Fashion. Ok. Germaya Fashion, excelente. Muy bien, muchas gracias. Lady escribió, labora para Acropolis House, cleaning. Y la marca aún no la tengo definida. Ok, nos puede ir comentando después, Kenia, ahí en el chat, de qué va el rubro, ¿ok? Producto y servicio. Muy bien. Aprovechando, según el orden del chat, por ahí me dice, presente Griselda. Y voy a aprovechar, Tania Magali dice, a Motocity. Excelente, venta de motocicletas a nivel nacional. Creo que si no me falla la memoria, Tania, estuvimos, creo, con parte del staff en un curso. Ya voy a buscar por ahí el contacto y luego lo validamos. Así que, Motocity, preséntese, por favor, Tania González. Hola, buenas noches, Lee. Un gusto. Hola, ¿verdad? Mi nombre es Tania, Tania España, este, y yo represento, obviamente, a la empresa de Motocity como asesora de ventas desde hace dos años. Ok. Tengo diez años de desempeñarme en el rubro de motocicletas. Ok. Y, pues, desde el dos mil dieciséis que tengo mi página de Facebook, que paulatinamente ha ido creciendo poco a poco. Excelente. Muchas gracias, bienvenida. Pues, y este día tenemos un tema muy especial y va a favorecer a todas y todas. Así que, muchas gracias, Tania, por su presentación. Gracias, Lee, que es un honor. A la orden. A Blanca Hernández, nos anuncia su empresa y si tiene algún emprendimiento, también. Y se presenta. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenida. Hola, sí, bueno, yo actualmente laboro para empresas de puestos como auxiliar de bodega. Ok. Y capacitante del nuevo personal. Este, y tengo el emprendimiento para, bueno, es un proyecto que tengo para más o menos un año de fundar una pastelería. Ok. Excelente. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Blanquita. Muchas gracias a usted. Para servirle. Ok, Griselda, si nos comenta la marca. Griselda Ramírez, por favor. Gracias. Gracias. Se escucha suave, Griselda. Un poquito de volumen ahí, por favor. Ok. Tenemos problemas, Griselda. Si gusta, nos escribe. Yo le voy a hacer el favor. Quizás en la zona que está no tiene mucha señal. Muy bien. Mientras nos escribe Griselda, vamos a saludar y, por supuesto, a presentar a Polet Toledo. Cuéntanos, Polet. Buenas noches, Liz. Yo laboro para una agencia de marketing digital y se enfoca en los servicios de manejo de redes sociales y desarrollo y diseño de sitios web. Excelente. Muchas gracias. Qué buen dato, ¿verdad? Para que todos lo tomen en cuenta y, pues, tengamos acá una compañera que nos da las opciones en esos servicios. Muchas gracias, Polet. Ok. Vanessa está, pues, con Bazar Reina. Pero, ¿nos puede anunciar, por favor, por ahí? Vanessa. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Sí, laboro para la empresa Bazar Reina. Somos importadores de producto, venta por unidad y por mayoreo. Tengo 15 años de laborar en la empresa. Actualmente estamos en jefatura de e-commerce, página web, y también apoyamos en lo que es el área de mercadeo. Excelente. Muy amable. Quince añitos, Vanessa Torres. Muy amable. Gracias por presentar. Un gusto. A la orden. Ok. Bueno, por ahí vi también a Douglas Rosa, si nos dice de la marca y se presenta, por favor. Buenas noches. Yo laboro para hoteles IHG, reservaciones. Ok. Hoteles IHG. IHG. Sí. IHG. Ah, ok. Sí. Excelente. Muy amable. Un gusto, Douglas. Gracias. Adelante. Y ahora con Cristina Chavarría, si nos comenta. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Yo laboro en una ONG. Ok. Actualmente estoy emprendiendo con una amiga y estamos en la venta de ropa, pero a través de pedidos, de pedidos, de pedidos. De Che o Temo. Ah, excelente. Ok. ¿Y en qué rubro está la ONG? ¿Sería para niños? ¿Sería para medio ambiente? Es de todos. De todos, porque sabemos de todos los rubros. Ok. Entonces nos puede poner ahí, le voy a agradecer en el chat, nos comparte el nombre y luego lo vamos a mencionar por ahí. Le agradecemos mucho, ¿verdad? Vaya, gracias. Hasta la orden. Ok. A menos que hay un detalle que ya me pasó una vez y entendemos, ¿verdad? También puede ser que a veces hay cierta privacidad y yo siempre pregunto porque ya me pasó y lo hice involuntariamente. También que a veces si es reservado, pues el derecho de denunciar es válido por varias cuestiones. Así que también tienen ese derecho a alguien no lo quiere mencionar, pues es válido. Ok. Gracias. A la orden. Ok. Bueno, ya estamos. Vamos a iniciar. Fíjense que voy a arrancar con un embudo un poco raro, pero que es necesario que veamos este embudo. Ya vimos el embudo tradicional, el tofu, mofu, bofu, que se ve mucho en marketing digital. A estas alturas solo hacemos como una síntesis para ver cómo alineamos en Tansy Marketing. Así que yo voy a proceder a presentar y me disculpan, ahorita voy a retroceder las caritas. Si a alguien no le mencioné, pues lo vamos a hacer en la siguiente, así con la marca y el nombre. Y por favor colocar presente para efectos de tiempo. Voy a activar acá y me confirma si se ve el embudo un poco largo. Y ponen. Está cargando, déjenme unos segundos, por favor. Así que José, si me confirma ahí, Vox, Rex. Sí, 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 es el mes. Ok, muchas gracias. Fíjense que, pues, las presentaciones son largas. Se traen una cantidad de 30, 60 láminas. Yo lo que hago es un resumen, porque si no, no nos alcanzaría el tiempo. Entonces, solo me enfoco a lo medular. Esta tiene 65 páginas, pero todo va como por detalle. Yo lo que hago es sintetizar acá. Fíjense bien, en el embudo aparece pues desde el tofu mofu, que quiere decir el top of the funnel, es la parte más alta del funnel, resulta de que el marketing es así, no sé si a ustedes les mencionaba el ejemplo de hace muchos años cuando estábamos hipótesis algunos, que todavía compramos en esa época aceite de barril, es decir, era un barril metálico y quizás algunos pues bendito Dios, pero desde que ya les tocó comprar, eso es para que tengan la idea de que tan viejito soy, entonces comprábamos del barril en las tiendas fuertes y se compraba en bidones de cierta marca de vidrio y ahí se trasegaba con el embudo, entonces lo mismo pasa con el marketing, es decir, ese barril lo representa el territorio que nosotros vamos a cubrir, entonces ahí pueden haber muchos prospectos, ¿sí? Pero obviamente tendemos que hacer llegar ese aceite pues a mi bidón y dependiendo del presupuesto que tenga, el tiempo, etcétera, así va a ser la cantidad de aceite que le vamos a pasar pues de un barril a lo que es mi garrafa de aceite. Entonces, la parte del marketing va de los primeros tres niveles, prospecto, lead y MQL, voy a decirlo pues en español serían los leads que están calificados por la parte de marketing, es la primera etapa del embudo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando trabajan empresas con un community manager que lo que hace es pues generarle los leads siempre y cuando sepa cómo lo va a precalificar. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo precalifico con cuatro variables que son geografía, demografía, lifestyle y la parte conductual, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros pues ahorremos tiempo y ese prospecto ya puede estar calificado para SQL. Se los voy a mencionar, luego se los escribo cómo se traduce, es marketing, qualify, lead, es decir, cómo califico un lead como marketing. Entonces, a veces generamos mucha, mucha plática o mucha interacción, pero no tenemos el cuidado de filtrar con esas cuatro variables. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que generamos bastantes, entre comillas, prospectos, pero que realmente no han sido calificados primero por lugar de origen, si están dentro de mi rango de alcance que suele pasar, ¿verdad? Que a veces, a mí me daba mucha risa cuando estábamos en un equipo de ventas de partes telefónicas y a veces una pregunta tan sencilla, ¿verdad? Disculpe, mi nombre es tatatá, tatatá, ok, con quien te doy gusto, da el comentario y disculpe de qué municipio usted me llama en este momento. A veces pasaba que contaba todo al prospecto, entre comillas, que estábamos hablando de lead nurture y le damos bien satisfecho una nutrición a ese prospecto, pero de repente cuando decía, disculpe, ¿dónde están ubicados? Me decía, estamos en Sonsacate. Ay, Dios mío, fíjate que yo soy de Chalatenanga, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando se publica en redes sociales, si uno no tiene cuidado, o a veces, como dicen, no se lee, y claro, no tiene la culpa a veces el prospecto de que no leyó, que era para Sonsonate. Y así suele pasar. Así que esa sería la primera parte donde ayer hablábamos de lead nurturing, a veces tener esos filtros para calificar por parte de marketing. De dónde me llama, de dónde conecta, ¿verdad? De qué zona, para poder hacer una precalificación desde el punto de vista de marketing, ¿ok? Y así, pues, como repito, el lifestyle, ¿verdad? Tiene que ver con su estilo de vida, ciertas características sociales y, por supuesto, la parte conductual, ¿verdad? Y ahí es cuando llegamos al MQL, que es decir, como marketing, pues, está calificado, pero no quiere decir que me va a comprar. Ahora, ¿por qué se ponen en el ebudo los dos niveles, marketing y ventas? Porque si usted es community manager y usted va a cerrar, usted está todólogo y que tiene que hacer todo, tiene que tener los precios, los márgenes de precios, si es mayorista, pues, qué cantidades, si es minorista, etcétera. Entonces, va a pasar al siguiente nivel, que sería el SQL, es decir, lead calificado para las ventas. Es decir, ¿a qué criterio vamos a seleccionar para decir que ese lead lo voy a calificar como venta? Ahí ya pasamos a lo que es precio, ¿verdad? Condiciones de pago, ¿sí? Tamaños, cantidades y, pues, obviamente, dónde quiere que se lo entreguen. No sé si ahorita está un poquito como estamos iniciando, estamos calentando motores. Entonces, no estoy con la pizarra todavía, solo quería poner en perspectiva cómo es que se alinean marketing y ventas. Es decir, muchas veces hay quienes solo conquistan clientes y los refieren, marketing. Y el vendedor es el que se encarga, en algunos casos, pues, de hacer la negociación. Depende del canal donde lo refiramos. Así que, no sé si alguien quisiera, pues, romper el hielo ahorita con esta primera etapa para que veamos cómo vamos a hacer la alineación. Si en el caso están separados. Más que todo, las empresas muy grandes casi siempre tienen ese detalle. Que están las líneas, por ejemplo, si son telefonías, están los que atienden residencial. Ok, están los que atienden prepago, están los que atienden pospago. Mientras más grande la empresa, obviamente, la alineación tiene que ser más sofisticada y va a haber más gente envuelta. Ahora, si yo soy community y a mí me toca todo, me toca mercadear y me toca vender. Entonces, yo me tengo que alinear con ciertas estrategias para poder coincidir en lo que es ese proceso del embudo de las ventas. Así que, o incluso me pueden decir, Lick, fíjense que yo lo hago así. Mi método es así, 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 así. ¿Qué opina usted? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos cambiar? ¿O qué podemos eliminar? De hecho, hay una matriz que así se llama. También se las puedo compartir al final. Esa sirve para varias cosas. Que se llama la matriz de Eric. Que es E de eliminar. ¿Verdad? La R de reducir. La I, pues, de implementar o incrementar. Y la C, pues, de, puede ser de cambiar o crear. Y hace falta algo ahí. ¿Ok? La matriz de Eric. Es una estrategia o una matriz para tomar decisiones. Es decir, si yo tengo alguna metodología para cualificar leads. Y si en algo yo le puedo reducir procesos, lo hago. Si algo tengo que incrementar, lo hago. Y si algo hay que crearlo. Como el ejemplo que poníamos a Mayer del restaurante. ¿Verdad? Que llegaban los clientes. Nadie los atendía rápido. Tuvimos que implementar. Levantar llevar las bebidas al lugar. Nos tocó implementar tener cámaras, etcétera. Así que, ¿alguien que quisiera ahorita iniciar con el rompehielo de la noche? ¿Quién se atreve? Vamos a ver. Hola, hola. Tengo el micrófono abierto. Adelante, Tane. Con gusto. Le escuchamos. Hola, Lick. Fíjese que retroalimentando lo que ustedes comentan. Yo tengo una cartera de clientes de alrededor de 7000 contactos. Pero, en mi parte, me cuesta bastante lo que es el cierre total de la venta. Cuando son clientes así telefónicamente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el cliente lo que él quiere es ver la moto, subirla, subirse para saber si la alcanza. Entonces, todo esto como que a mí me cuesta. Entonces, ayer tenía una capacitación de parte de la empresa con unas señores de Guatemala y nos dicen, ustedes cuando hablen con el cliente no le pregunten, ¿usted cuándo desea empezar su proceso? Porque entonces usted automáticamente ya lo está poniendo en duda. Entonces, ahora me funcionó porque dije, lo voy a poner a prueba, a ver qué tal. Entonces, todas las preguntas que yo le hacía al cliente eran como afirmativas. O sea, ya para que él me dijera un sí o un no, ¿verdad? Entonces, tenía un cierre de una moto. Tenía que mandarla a Usulután desde San Miguel. Y me dice el cliente, pero es que fíjese que yo no he visto la moto. No se la puedo comprar porque no sé cómo, no sé si me va a gustar. No sé si la voy a alcanzar. O sea, no le interesaba lo de la cuota. Entonces, decía yo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Porque realmente es algo muy difícil crearle esa necesidad mental al cliente. Entonces, esa parte sí a mí me cuesta un poquito. Porque tengo que vender alrededor de 20, 25 motos al mes. Entonces, casi el 80% de mis clientes son por mis campañas o por mi página. Entonces, me cuesta. Esa parte sí es la única que a mí me cuesta. Que una persona presencial, que ya se sabe uno que la va a tratar face to face. Entonces, es más fácil, se podría decir. Ok. Bueno, yo creería de que hay que ver varios aspectos. Muy buena. No crea que ahorita estoy maquinando para el rubro de ustedes. Vaya, para empezar, ustedes pues sí tienen la tienda física. Es decir, donde las personas llegan, tocan el manubrio, tocan el tanque, la gasolina. Ven los colores, los estilos. Y el caso de la campaña por Facebook, sabemos de que hay un doble trabajo. Porque hay que aterrizar a los clientes para poder decir, voy a cerrar. Y existe esa duda, pues, de si sí, pero si me cerrar. No puede ser que tenga el perfil. Y ya sea por compra cash o tenga algún financiamiento aprobado, etc. Eso ya son términos de la negociación. Bueno, yo ahí lo que recomendaría para ustedes, Tania, es de que se puedan organizar de tal forma de que acuérdense que no todo va a ser prioritario. Es decir, fíjense bien, si yo tengo clientes que tienen esa duda, ¿qué podemos hacer? Tener, por ejemplo, un inventario de los clientes que ya están activos de esa zona y que pudieran esas personas como ser la parte de la promoción que nos hacen los clientes que ya están activos, ¿verdad? Entonces sería de tener algunos referentes y o la otra, que aunque no sea la zona, que tengan a las personas como un reto adicional, ¿verdad? Pero también un plus a que pudieran las personas compartir la experiencia. Por ejemplo, si ustedes tienen el modelo, voy a mencionar un nombre, el modelo XYZ. Que la persona pueda retroalimentarles y contarles una experiencia de parte de un contenido que deberíamos de tener ahí para que la persona pueda dar testimonio y que la persona pueda sentirse como todas las dudas que pueda tener sobre el rendimiento combustible, sobre el tamaño, sobre el confort, ¿ok? Esa pudiera ser una estrategia para poder minimizar esa duda y poder agilizar ese proceso ya de que la gente le pueda decir, ok, vamos a hacer un trato. Porque acuérdense que a nivel latinoamericano todavía la tendencia de hacer compras por motos bastante grandes se considera todavía ese riesgo de la insortidumbre de que voy a poder comprar algo sin haberlo tocado. Es decir, una moto, yo sé que la puedo ver ahí en el diseño, me puede mandar las fotos de catálogo, pero la única forma es esa de poder tener esa parte. Ahí creería yo que tres consejos les daría. La primera sería esa por referencia, ya sea de cualquier municipio que ya tienen activos, que la ande probando o hacer incluso unas campañas de trending, luces tu moto, luces tu moto, motocity, con tu depro, manteniendo las normas de seguridad de tránsito, etc. Esa es una opción. La otra, me encantó, el sábado estuvimos con una empresa que está generando realidad virtual y realidad aumentada. Y fíjense que es increíble porque ellos generan a partir de imágenes impresas, ellos generan un prototipo en el cual tienen unas aplicaciones en las cuales la gente puede hacer una simulación. Pero eso yo sé que sería una inversión, pero viéndola en el corto y mediano plazo, que es una realidad, la virtualidad ya, porque todo se mueve por ahí, pudiera ser una segunda opción. Y la tercera sería de que hagan, yo me he fijado que hay campañas en donde pudieran ustedes estar haciendo como pre-reservas de gente de ciertas zonas y lanzar, no sé si ustedes se acuerdan, el programa Domingo para Todos, que hacía el Tesoro Escondido. Y ellos llegaban a los pueblos y ponían de cabeza a todo el municipio porque decían, vamos a ir a Sonsonate, vamos a ir a Cajuta, y toda la gente que el Tesoro Escondido. Y lo andaban buscando, pero obviamente como que ellos tenían una especie de estadística para decidir a qué municipio iban a visitar. También ustedes pueden hacer unas campañas, esas se llaman Trade Marketing, donde exista tal vez alguna feria de algún pueblo que ustedes vean que tienen muchos prospectos y a la vez llevan qué, imagínense, no sé, llevan riegos, es cierto, pero pueden ir con 10 motos o 5 y aprovechándolas llegan a ver solo por, eso lo hacen mucho las casas comerciales. Cuando están bajas las ventas, ellos vienen y se van en un camión, llevan sillones, llevan refri y se van a los municipios donde no existen sucursales de ellos y hacen un Trade Marketing, es decir, aprovechando alguna feria popular, ahí la gente llega a sentarse en los sillones, llega a probar, o sea, hasta cierto punto abrir la refri y ver el espacio. Esas son como las tres soluciones y las otras dos que pudiéramos agregar es, no sé, buscar otras alternativas de audiovisuales donde podamos generar esa sinergia y que los clientes puedan experimentar de una forma un poco tal vez no real al 100%, pero que pueda tener minimización de riesgo de poder comprar ese producto. No sé si llena las expectativas, Tania, esas posibles salidas para ver por zona, hacer visitas, hacer los testimoniales, y pues así cerrar trato, pero también evitar el riesgo de estar mucho tiempo, tal vez con un prospecto que por ese riesgo no lo voy a cerrar, invierto tiempo, recursos, y dejo pues de atender tal vez otros prospectos que sí pudieran calificar. No sé qué opinan, no sé qué opinan, si es positivo o negativo. Sí, 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 es bastante positivo. En lo personal, ya la mentalidad, bueno, en mi parte como asesor, atención al cliente y vendedor a la vez, ya no la cambio como una necesidad de tener una motocicleta, sino que como un valor. ¿Por qué? Porque ya decirle al cliente, mire, usted tiene que tener una motocicleta por tráfico, por tiempo, por economía de gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, este, hice una semana, trabajé una semana así, y sí, realmente me funcionó solo como un 35% en ventas, pero ya de la siguiente semana que yo le agregue los valores, ya no lo, ya modifiqué todo a base de valores, y ahí sí me aumentó, entonces me quedo trabajando así, que es un valor que a los salvadoreños se puede decir, me la jugué, fue, si usted me compra la moto ahora o mañana, el envío es totalmente gratis, hasta donde usted esté. O sea, ¿cuánto le está cobrando un transporte, digamos, de la sucursal de San Miguel a Estanzuela? Un ejemplo, son 85 dólares. Entonces, haga el cálculo, o sea, le estoy bajando el precio a la moto, le estoy ayudando con esto, o sea, hay muchas posibilidades las cuales yo le puedo dar para obtener el producto, ya, pero ya si usted mañana me dice, no, mañana o la otra semana, yo ya no puedo hacer nada por usted. Entonces, lo mucho que le va a decir al cliente a uno es un sí o un no, pero, este, sí he tomado en ocasiones riesgos bastante grandes que hasta yo mismo me sorprende y digo, ¿en qué momento lo he hecho, verdad? Pero sí me ha funcionado. En cambio, con lo que usted me comenta de ir a trabajar la parte de calle, sí funciona mayormente en los, en los lugares remotos, en los municipios remotos, se puede decir. Por ejemplo, acá en el área de Santa Ana, los del Congo, Chalchuapa, Aguachapán, que no hay muchas ventas de motocicletas, Metapán, que es una zona ganadera donde hay mucho dinero, se podría decir, y, este, hay lugares en Metapán que son bastantes refundidos, pero sí, el cliente, como ahí es ganaderito, o sea, inmediatamente me va a dar la moto, sí, yo le traigo mañana la compraventa de la moto, la factura y todo, pero lo que necesito es llevarme la plata y dejarle la moto. Es lo más importante. Entonces, este, hay muchas, hay muchas cosas que sí me han funcionado. Y lo que más me estoy como actualizando es en la parte virtual. En la página web, sí, no, muy, no estoy como muy al tanto. Y, realmente, felicito a la compañera de la página web porque hay muchos temas que ella toca que yo, en lo personal, yo no lo, no lo sabía. Entonces, todo va en conjunto para poder cerrar lo que es un negocio, ya sea directa o indirectamente. Gracias, Lick, por la ayuda. Excelente, muchas gracias. Ok, excelente. Recuérdense que no existen, quizás, a veces, como la receta perfecta, pero uno va ajustando de acuerdo a la gente, le va moviendo también el ritmo, pues, y ambos, pues, sabemos que mercado y empresas, pues, tenemos que movernos paralelo. Entonces, esa sería la primera intervención de Tania. He hecho la marca, ustedes, si no me equivoco, hay otra marca, pero sí, ustedes, sí tienen sucursal acá en Sonsonate, ¿verdad? Aquí, por el Chipotle, creo, es un restaurante que es un lugar que es como multinegocio. Y sí, pues, es una marca que está cobrando bastante auge. Ahí recomendaría, quizás, como un punto adicional, y para, en este caso, con la participación suya, es la estrategia que utilizó una marca, no voy a decir el nombre, pero es una marca de bebidas carbonizadas. Mientras los líderes estaban, pues, peleando hace tiempo y todavía, pues, resulta de que esta marca ha implementado la estrategia que ustedes pueden abocarse en el sentido de aquellos mercados desatendidos, es decir, porque una marca, ciertas marcas y modelos están como para más lo tradicional, ¿verdad? Una sala de ventas, exposiciones diversas, y ustedes pudieran aprovechar esa, como hizo esta marca, que crearon primero su propia bebida de cola, y luego, pues, se fueron a abarcar esos clientes desatendidos, que no tenían ni la cantidad, ni, o sea, sí tenían la cantidad, pero no podían pagarla, en cierto caso. Entonces, utilizaron la estrategia de llegar a esos mercados desatendidos. Y, en el caso del embudo, como repito, nosotros la misión es que en marketing alineemos, pues, o nos alineemos, más bien dicho, en el sentido de las necesidades y las expectativas de los clientes. ¿Por qué? Porque vamos a ver marcas, pues, grandes, que en cierto punto fracasaron, al haber, al no haber como tomado decisiones de marketing, porque las personas estaban demandando o tenían ciertas necesidades que no fueron atendidas. Ahí tenemos el caso de, sí las voy a mencionar porque ya son casos de estudio, como lo fue Motorola en su momento, como lo fue Nokia, como lo fue BlackBerry, es decir, en diferentes ciclos cada uno se mantuvieron y vinieron otros que vieron una salida bajo la innovación, bajo otros conceptos y pudieron, pues, abrirse ese mercado. De igual manera, tenemos el caso, es decir, las puedo mencionar porque son casos de éxito y marcas grandes, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, vinieron de repente las bebidas energizantes, es decir, había un nicho ahí que estaba hueco y dijeron, bueno, ¿para qué me voy a competir? Porque esta persona, el CEO, había, pues, trabajado para estas marcas, pero dijo, bueno, mejor me creo mi marca, pero con un concepto totalmente diferente. Este caso es la experiencia, es la adrenalina, es la, la, el, ¿cómo se llama? La aventura. Ya sabemos que estamos hablando de Red Bull y ellos hasta el momento se mantienen en esa línea. Así nosotros a veces, como repito, quizás a veces a nivel jerárquico, a veces no se atreven a ser disruptivos los directivos o la cúpula y a veces, pues, alguien se atreve y lo hace y marca, marca la diferencia, ¿ok? En este caso, pues, las oportunidades calificadas van a llegar cuando nosotros realmente hayamos hecho el proceso anterior de prospectar bien, ser un buen lead y ya tengo ese MQL, que es un marketing calificado. Es decir, ya esa, esa persona está calificada para ventas, pero ahí no termina porque tenemos que saber negociar. Para eso hay cursos que pueden también tomar. Yo incluso puedo, el primero día vamos a lanzar la academia digital de ventas donde podemos aprender tipos de cierres, tipos de objeciones y que a veces, por eso, de no tener esos elementos o a veces nos peleamos, ¿verdad? Decimos, marketing hizo todo el trabajo y vino ventas y no cerró y volver a iniciar el proceso, ¿por qué? Porque me gustó lo que usted dijo, a veces hay que jugársela, incluso hasta sacrificamos nuestros salarios, sacrificamos nuestro puesto con tal de a veces llevar soluciones a la empresa. Obviamente, cuando sale bien, pues, nos felicitan, cuando sale mal, no, ¿verdad? Pero uno dice, no tenía otra opción que experimentar. Así que, en ese sentido, voy a mostrarles, teniendo este embudo, cómo es que nosotros vamos a alinearnos entre ventas y marketing. Le voy a poner acá la presentación. Regáleme unos segunditos. Y me dice, José, si está activo. Sí, marketing versus ventas. Va, excelente. Fíjense bien. Acá, como repito, yo a veces me juego un poco mi pellejo porque acuérdense que acá, obviamente, pues, tenemos una temática que se mantiene vigente, en este caso, Isafor, Inglés Corporativo, pero en la experiencia, a veces, sí he sido muy atrevido. Les voy a contar acá. El detalle es de que ventas, acá hay un concepto muy arcaico, pero por ahí vamos a explicarlo. Es decir, sabemos que la empresa que fabrica, lo coloca al mercado, le aplica ventas y promoción, pues, y sabemos que vamos a obtener utilidades por volumen. Pero, ¿qué pasa? Hoy está bien competido. Es decir, mi rentabilidad no va a depender solo del mercado que yo estoy atendiendo o quiero atender, sino que también la competencia, pues, tiene su mercado. ¿Qué pasa con el marketing? Ya digo, el mercado es la gente que si quiere compra y si no quiere, no compra, en base a sus necesidades y en base a la mercadotecnia coordinada. Es la flecha de abajo. Y ahí las utilidades son por satisfacción. Entonces, ¿qué pasa? Repito, sí es cierto que hay mercados que yo no les voy a negar que van a hacer así, van a hacer pum, 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 pum. Estamos en océano rojo, ¿verdad? Consumo masivo, productos de primera necesidad, está eso competido y vamos a ser vendedores agresivos. Enfocamos al producto y te vendo, te vendo, te vendo, te vendo, te vendo, te vendo. Es el enfoque de las ventas, que está bien. O sea, que si fabrica es porque requiere mover su mercadería, tiene un enfoque al producto, pero aclaro que veamos y poner las barbas en remojo nuestro directivo, nosotros también como parte del equipo y quizás en especial aquellos que ya tienen bastantes años de estar en la empresa, decir, hey, pongámonos de acuerdo. Es cierto, volúmenes de venta, las metas de venta, pero veamos qué dice el mercado. Ahí es donde tenemos que aprender a hacer un equilibrio porque al final el mercado es la gente de todas las edades, de todas las clases sociales, que tienen necesidades muy diferentes. Entonces, si yo no me alineo, ¿verdad? También, es decir, marketing tiene que llegar a ese consenso, es decir, ok, chicos, ¿qué pasa? Si la directiva o los administrativos deciden cuánto es top, ok, chévere, pero veamos cómo está el mercado, ok, veamos. O sea, eso lo hacen mucho las empresas de telefonía, Samsung. Ellos tienen bien estudiado Samsung, Alcatel, Huawei. Ellos tienen Latinoamérica. Pueden decir, ok, esa es una región, pero vamos a ver en Colombia, vamos a ver en Chile, vamos a ver a Perú, vamos a ver a Brasil. Entonces, segmentan porque eso es lo que hace el marketing y adapta sus productos adaptados a esa realidad de los territorios que ellos van a atacar. Lo mismo los mercados de televisores, que hoy son pantallas, lo mismo vehículos, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que ponernos de acuerdo en cómo nos enfocamos realmente al mercado. Porque, no me van a dejar mentir, a quienes están con ventas altas, digamos, la compañera pues tiene su meta de moto, ok. Pero, ¿qué pasa? Hay que ver, pues, en Usulután, qué diferencia entre Morazán, o sea, el tipo de calles que hay, ok. Y si me están mandando más motos de turismo y yo tengo que ubicar más moto rural, entonces, pues, ¿ahí qué está pasando? Estoy teniendo un stock que realmente, pues, me está generando estrés, me está generando inventario y si no ha tomado esa decisión enfocada al marketing. Y eso sucede mucho, pues, cuando ya son capitales fuertes en donde, pues, sabemos que la inversión es mayor. Yo lo veo también en pequeño. Yo he visto, cuando he asesorado así, los micros o los pymes, pero más que todo, el micro, yo le digo, a veces compran stock. Es cierto en base a las tendencias, pero yo veo que hay mucho stock ahí que no se mueve y queda la inversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se está haciendo en base a las necesidades del mercado. Es decir, no he analizado a mi alrededor, a los municipios aledaños, qué covers, a mí me ha pasado cuando veo la parte celular, veo qué covers están de moda, qué cargadores, qué baterías, hay que hacer un estudio de mercado para que podamos alinear las ventas con el marketing en base a las necesidades, pues. Y así va a suceder con todos los negocios en base a productos y servicios que están a veces, algunos ya están desfasados, algunos ya están caucos, ¿verdad? Que ya no tienen demanda. Y eso es lo que podemos ver entre marketing versus venta. Es decir, las utilidades son por satisfacción del cliente. El enfoque de marketing. Pero si yo todavía estoy en el enfoque de venta, es decir, vendámosla, vendámosla. Bueno, José está en el rubro de educación. Bueno, lastimosamente aquí sí hay un problema porque quizás el decisor mayor o el que toma las decisiones, lastimosamente, es como la parte de la academia. están atados mucho a un ministerio, ¿verdad? Que decide la oferta de carreras. Pero si vamos a la realidad, hoy pues hay, por eso está cobrando mucho auge las escuelas libres o academias que están ofreciendo cursos tres meses, seis meses, o incluso trabajando vía remota para poder entrar en ese escenario. Así que no sé si algún comentario, cómo lo he presentado esto para la última lámina que es donde ya vamos a decidir cómo nos alineamos. Es decir, estamos enfocados solo a ventas, fábrica, productos, ventas, necesidades por volumen, o estamos realmente alineados a las necesidades del mercado. ¿Comentarios, José? No, todo claro. Creo que es bien importante lo que mencionaba en el caso de la compañera ahí, ver cuál es el mercado que tenemos y cuál es el producto que tengo. Porque si vendo Vespa y me estoy yendo a zona rural, como que no mucho, ¿verdad? Entonces, creo que analizar ese mercado creo que es muy importante. Y fíjense que no soy vendedor de automóviles ni nada por el estilo, pero hubo un momento en que me agarró la locura de estar vendiendo bastante los autos que yo tenía. Y una de las cosas que me daba cuenta era que la inmediatez en la que uno respondía era el interés que despertaba en la persona que estaba preguntando por el vehículo. Entonces, ¿por qué? O pasaba que yo quería comprar un vehículo y esta persona se tardaba ¿qué? un día y el vehículo por la foto se miraba bien. Y cuando uno le preguntaba si el vehículo estaba en excelentes condiciones, sí, todo en excelentes condiciones. Arranca, camina, aire acondicionado muy bien, sistema eléctrico excelente, todas suben, cero ruido, y bueno, todo lo que siempre se dice. Entonces, lo curioso era que cuando ya uno veía el vehículo, el vehículo estaba en unas condiciones de probar después, o sea, bien maquillado a través de los filtros de la fotografía, lamentablemente. Y cuando yo estaba vendiendo vehículos, de hecho, me agarró el año pasado de vender Ford, y era el Ford Fiesta, es un vehículo no para muchos tan confiable, sin embargo, hice una muy buena venta el año pasado. Entonces, lo que hacía era enviar foto con nombre y apellido de la persona, ¿qué tal, mi estimado fulanito de tal? Aquí le mando el video del motor, ¿cómo se encuentra? Bien iluminado, es la hora tal, tal, y le mostraba hasta abajo la parte de la corralce. Y eso ayudaba muchísimo a que la gente desee, no, fíjese que este vehículo sí está bien, porque generaba confianza. Y yo le decía a ellos, su tiempo es importante, pero también el mío. Y el producto que estoy vendiendo, pues, es algo que usted necesita, porque me está preguntando por este vehículo, porque le interesa, y es precisamente lo que le va a ayudar a resolver a usted cuanto antes. Entonces, ya me decían, veámonos mañana, ahí donde, ahí en Metro Sur. Entonces, ya íbamos, firmábamos, lo veíamos, y algunas veces quizás ni lo probaban. Claro, estaba vendiendo vehículos en un muy buen estado. Eso debemos, debemos aclararlo. pero el mostrar siempre ese extra al usuario, creo que es bien importante para despejar todas las dudas posibles. Y en el caso de la educación, ahora, como usted mencionaba, hay cursos libres, por esa razón, los colegios están optando por los diplomados. Diplomados en marketing, diplomados en nutrición, diplomados en salud, diplomados en inteligencia artificial enfocado a diseño gráfico. Se están abriendo un sinfín de diplomados a modo de rellenar y hacer más competitivo la oferta que se estaba ofreciendo al mercado para que la gente diga, ah, no, aquí van a tener tantos diplomados a costo cero y por este diplomado yo voy a ir a pagar por mi hijo tantos dólares. Entonces, creo que ese es un buen enganche que se está teniendo y lo digo de manera general porque muchos colegios están implementando el tema de la especialización a través de diplomados. Así que, ahí va ese rubro. Sí se somete al Ministerio de Educación, pero en cuanto a los diplomados es bastante abierto para poder darlo porque hay una materia que se llama CHN, Habilitación Laboral. Entonces, por esa materia es que entran la mayoría de diplomados que hoy se está dando en el rubro de la educación. Excelente. Pues bien, cada quien en su rubro va a lograr como alinear esas necesidades que están ahí en el mercado. No sé, sobre esta creo que estaba más que claro sobre el enfoque de ventas y marketing, pero con esto quiero cerrar es acá donde es como el, se puede decir el santo real, ¿verdad? entre esfuerzo y tiempo que está en el eje en el eje IE, ¿verdad? Y los objetivos de mercado técnico. Si me confirma José, está bastante, esa imagen le tuve que dar un poco de zoom pero creo que se logra leer entre naranjado y azul por ahí, sí se ve. Diferencia entre marketing y ventas, marketing y ventas y la letra de segmentación y ahí va diciendo lo demás. Pero, bueno, lo voy a mencionar. Fíjense que acá esta imagen la comparto porque, repito, si a alguien le toca hacer todo el proceso de cero, prospectar, nutrir el lead, llegar a marketing qualified, el lead, es decir, que bajo los criterios de marketing está validado, es decir, necesidad de gusto, deseo, preferencia que se adapta, se ajusta entre la oferta y la demanda. Llegamos, pues fíjense bien, segmentación, posicionamiento, está la parte naranja y de ahí viene la prospección lead nurturing y propuestas, es decir, en la parte media es donde se junta marketing. Aquí todavía todo lo que acabo de mencionar estamos en el MQL, es decir, a nivel de las cuatro variables, cómo nosotros logramos validar esa necesidad y dar la propuesta. ¿Ok? Pero, quizás aquí la parte trascendental es que aprendamos cómo ir depurando en ese proceso para la cual nosotros vayamos desechando cuáles son lead no calificados y cuáles son lead calificados y que algunos pues van a llevar un poquito de tiempo porque puede ser que sean compras un poco más de mayor valor o realmente requiera un poquito de tiempo. digamos por acá, digamos que tenemos por ejemplo Basarreina, Acropolis House Cleaning, Brawlish, Germaya Fashion, es decir, mientras estemos en la pirámide del medio hacia arriba, sabemos que son decisiones que no son fáciles y que tenemos que hacer nosotros pues prepararnos para minimizar toda la clase de riesgos, dudas, incertidumbre, escepticismo del cliente pues tenemos que prepararnos más. ¿Por qué? Porque no es porque yo quiero y eso tenemos que tenerlo claro, es decir, es que ya quiero cerrar y ya me aburrí, o sea, ya di mucho lead, ya di mucho esto y muchas veces quizás, no quizás depende de la calidad del inútil, sino que también la política que yo he definido, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso también es importante, tener una política definida, me refiero a los filtros que vamos a tener que aplicar para decir, ok, en este momento pues si gusta ponemos para ya sea lista de espera, ya sea que para próximos lanzamientos, veamos el caso de las motos, es decir, si alguien, no, fíjense que solo estaba pues curioseando, me llamó la atención el precio, pero realmente ahorita no tengo planes a dónde lo ubico a él, es decir, en la prospección, yo digo, ok, este es un prospecto pero no es MQL, entonces, ¿qué hago? De ahí nosotros tenemos que alinear pues nuestra base de datos, nuestros registros para ir dejando, yo decía, siempre hemos hecho así en diferentes rubros, es decir, veamos el caso de reservación del restaurante, yo me acuerdo cuando era la campaña navideña, empezábamos en septiembre, octubre, ok, empezábamos a, antes era visita, sí, se hacía un tour, se visitaba occidente, se visitaba pues todas las zonas aledañas, municipios aledaños, y de ahí empezábamos a hacer como el efecto de barrigo, empezábamos a dar una retroalimentación, otra llamada posterior, ¿verdad? Y de repente pues empezábamos a segmentar en base pues a a las respuestas que nos daban los gerentes, empezábamos a decir, no, está frío, ¿verdad? No, fíjese que ya tenemos un destino considerado, aunque nos llama la atención. Ah, ok, no está calificado, ¿verdad? Ahora, si me decían, ok, fíjese que la fecha es tal, ¿verdad? El horario es tal, no sé si le choca con alguna reservación, ah, ok, entonces ahí ya va pasando ese prospecto a MQL, ya vamos entrando hacer la propuesta, ok, por ahí vamos. Entonces, esa es parte de la estrategia que nosotros también tenemos que aprender a ir como perfilando y a ir al finalizar el día de preferencia pues ir sacando de prospecto a MQL y algunos se quedan solo como prospecto. Y de MQL pues algunos vamos a negociación que algunas se hacen en el momento y otras puede ser que me digan no, fíjese que solo falta que revise la cotización al gerente financiero, por lo menos el gerente operativo ya validó la cantidad estamos así, ah, ok, entonces ya estamos en un proceso de negociación. Entonces, esta imagen yo se la voy a compartir para que ustedes incluso puedan hacer una matriz en base a cada ítem para que ustedes vayan diciendo aquí estamos en NIT NURTURING y todos esos clientes me los vayan dejando en NIT NURTURING es decir, estamos alimentando pero aún está como prospecto. Pero si ya estamos con propuesta ah, ok, tomando decisiones pero no estamos negociando, ¿sí? Entonces, acá si llegamos a la negociación se puede decir que el SQL está más que validado. A eso se refiere el embudo anterior. Si estamos SQL ya estamos calificados para la venta y ya solo nos falta cerrar. Entonces, vamos de de color en color segmentación, posicionamiento, puro marketing, contenido, relaciones públicas, etcétera. Prospección, NIT NURTURING ya es interacción y propuesta es que ya estamos hablando de palabras mayores y negociación y cierre ahí va a ser ya el objetivo de la venta. No sé si queda esa imagen como un apoyo para que nosotros podamos construir una matriz entre marketing y ventas. Me gustaría escuchar algún comentario o será que ya está un poquito desfasada más y no ya pasó de moda. Adelante. Vicky, estaba Rosy concentrada. No sé qué nos puede compartir, Rosy. Le escuchamos. yo creo que toda técnica de marketing aunque pase el tiempo nunca llega a ser obsoleta a su totalidad ya que siempre se puede ir aplicando tal vez de manera diferente, tal vez adaptándolas a los nuevos públicos, a los nuevos intereses, pero siempre vienen a abonar a poder lograr los objetivos de cada una de las empresas. Entonces, creo que si no es de hacer el visto feo solo porque es de antaño lo que se practicaba, cuando se le puede dar vuelta o se puede tomar como base para llegar a ese fin que nos va a beneficiar del cien por ciento. Ok, ok, excelente, es como la rueda, va cambiando los lindes, los radiales, pero siempre sigue el mismo principio, que nos transporta, o sea, es lo que mueve a los vehículos, puede tener gasolina, pero si no tiene llantas, pues no llega. Muchas gracias, Rosa. Bueno. Ok, no sé qué opina Cristina Chavarría, si nos cuenta tanto para su emprendimiento, que tantas ideas pues ha tomado, ya sea para la venta de ropa o por la ONG. Buenas noches, licenciado, pues, este, para mí, el, bueno, el tema de la venta, ¿verdad?, va en constante cambio de acuerdo a las tecnologías, ¿verdad?, las nuevas tecnologías y de igual manera las nuevas plataformas que van surgiendo. este, bueno, en mi caso, en el emprendimiento, pues, opté por la recomendación que me dio la última vez que explotará más Instagram, ¿verdad?, con, con las fotografías y, pues, este, ha funcionado bastante bien y, este, también utilizando, pues, Reels, ¿verdad?, o videos también cortos que puedan también atraer la atención de las personas y también, este, verificando las tendencias que también usted me mencionaba, que verificara las tendencias que estaban por temporada, ¿verdad?, para irme acoplando también al público al que yo, al que yo me, quiero transmitirle, ¿verdad?, que me, ok, es lo que mencionábamos, el peso y el peso, ¿verdad?, el peso para, para lo que son, pues, los servicios, qué problema, datos estadísticos, solución y la oferta, y el peso, pues, para productos, cuáles son las tendencias, cuáles son las, la data que nosotros podemos sacar y en base a eso ofrecer, pues, o tener una solución y una, una oferta. Así que, muchas gracias, que me alegra Cristina, que también está, pues, aplicando a, a lo que es el emprendimiento. Eh, voy a aprovechar, eh, acá, eh, los últimos que, o ya se habían conectado hace ratito, pero por cuestión de tiempo, ya no les saludé y las disculpa. En este caso, pues, eh, Carmen Catota, bendiciones, ¿qué tal? Hola, Lick, buenas noches. ¿Todo bien? Mucho gusto. Gracias, igual Lick, aquí trabajando, pero igual en la clase. Vaya, pues, muy amable. les voy a contar, ahorita hicimos un registro al inicio, que se presentaban y mencionaban la marca de ustedes, la empresa que representan, me la escriben, por favor, en el chat, antes de, de finalizar la clase, porque, así yo lo comparto y que nos conozcamos un poquito más y que puedan haber oportunidades de negociar algo ahí, entre compañeros, me lo escriben en el chat, yo después lo voy a, lo voy a. ¿En el chat o el de Zoom? De Zoom. Yo, yo voy a sacar un consolidado y lo vamos a compartir, yo lo comparto en el WhatsApp, ¿ok? Muchas gracias, Carmen. Gracias, Naomi, también, Naomi, Salala, buenas noches. Ok, pendientes, Sarai, castellanos, buenas noches. Un gusto, bienvenida. Un gusto, igualmente, muchas gracias. A la, a la orden, por favor, compartir ahí, en el chat de Zoom, eh, la cual empresa representan, y, ok, ahí me reportan problemas con micrófonos, Naomi, gracias. Ok, también tengo acá, a Carlos, Javier. Saludos. Ok. Hola, buenas noches. Un gusto. Gracias, igualmente, un placer. A la orden. Ok. Vamos a ver, ¿quién más de los últimos? Ta, ta. Bueno, ya está la mayoría. Voy a cerrar con algo, que, eh, va a abonar, también, que, cuando estamos alineando, eh, ventas y marketing, significa que, exista, pues, una comunicación, cuando están separados, es decir, ventas, a veces, tiene su propia unidad, están ahí ellos, pues, en sus negociaciones, pero, a veces, no hay un feedback, en el caso que sea necesario, aclaro eso. Cuando digo que sea necesario, es porque, eh, digamos que tiene que dar un feedback, a quien refiere, pues, en muchos casos, cuando es outsourcing, se puede decir de que, de que, pues, al final, eh, lo que hace el community, pues, es, es enviar, pues, el tráfico, filtrarlo lo más que pueda, y que ya va a cerrar, eh, ventas, pero lo más importante es, que si se puede llevar, eh, una, un récord, de, para ir viendo el grado de efectividad, que estamos teniendo también, con respecto a cierres, ¿verdad? porque, muy buenas campañas, pero, ah, si no cerramos, habría que ver, que está fallando ahí en la estrategia, es decir, si marketing, a veces sucede, que satura mucho a ventas, eh, porque no se, precalifica, pues, está llegando mucho, mucho prospecto, que no está, eh, calificado, bajo el criterio que se llama MQL, es decir, ya está, pues, que si lleva un porcentaje de, de precalificación, aceptable, ¿ok? Eh, como repito, quienes hacen todo el proceso, pues, no les afecta, porque tienen que ser, de principio a fin, ¿verdad? Que va a proponer, va a enviar toda la información, aclarar dudas, etcétera, y enviar propuestas, y cerrar, eso no afecta, pero si en el caso se hace, por separado, estar, pues, comunicando, y no dar, eh, a veces, como dobles carreras, o, estar atendiendo a veces, clientes paralelos, y gastando, pues, un esfuerzo en recursos, en tiempo, y también psicológicamente, ¿verdad? Eh, eso sería lo que, lo que quería, pues, aportarles, son las 9.05, no sé si alguien tiene alguna, alguna consulta adicional, ya solo nos quedan, pues, dos sesiones, y casi, pues, nos vamos a ir despidiendo, no sé cuándo más, nos vamos a volver a saludar, pero espero que hasta el momento, al menos, pues, del 1 al 10, haya llenado las expectativas, y que sea posible, poder servirles en otro grupo, así que, eh, no sé, Rosy, pues, si nos puede dar un feedback, eh, respecto a, hasta el momento, que ya estamos a dos clases, de terminar, ¿qué nos puede decir, verdad? Algo positivo, algo interesante, y algo negativo. Ok, eh, lo positivo, creo que, ha sido muy explicativo, referente a, a muchas, a muchas, a muchas siglas, que, que quizás muchos desconocíamos, eh, en la práctica, probablemente, o en la teoría, mejor dicho, más no en la práctica, y, eso en el lado positivo, eh, pues, el lado negativo, creo que, bueno, en lo personal, no, no podría opinar, porque, hasta la fecha, he estado bien, con, con todo tanto, con lo, con la forma de, de, de explicarnos, de darnos la participación, de, de, escucharnos, o de, en todo caso, aterrizar nuestras ideas, que muchas veces, es lo que, nos cuesta mucho, de, de poder llegar como, al, al meollo de la situación, y, y después de nuestra, de nuestra participación, se siempre onda, aún más, en, en nuestros comentarios, y eso, quizás, me quedaría con, con, con un buen sabor de boca, de este curso, lo que vamos a hacer momento, y que todo ha sido muy nutritivo, en lo personal. Muchas gracias, excelente, sí, de hecho, quizás lo negativo, a veces, es que 60 minutos, no alcanzan, y, y ustedes están cansaditos, yo los comprendo, creo que todos estamos, a veces ya, ya los últimos del día, pero, les agradezco mucho, su paciencia, sí les pido disculpas, que a veces, por cuestiones de respetar, eh, las horas, a veces ya, nueve y siete, perdón, ocho, siete, ya, cortamos ahí, la, las relaciones públicas, pero sí, al final trato de, de saludarles, y que nadie se me quede, sin, sin, sin participar, o saludarles, y también, yo sé que a veces, hay quienes, eh, puede hacer que les da miedito, porque, de repente, puede hacer, que digan, eh, tengo corto tiempo, de estar en venta, o algunas palabras son muy sofisticadas, yo siempre les invito, de verdad, de corazón, yo todavía, una hora más, tengo que esperar, que descargue el video, y después subirlo, entonces, se me va a acabar una hora, porque tengo que editar, todas las, lo que lleva, el subir un video a YouTube, que este tiene que quedar subido, y yo lo hago, pues, lleva un protocolo de, de, de su vida, que tengo que revisarlo, entonces, yo tengo una hora más, para que si gustan, cerramos la clase, y no tengan pena, por favor, se los digo, porque a mí me ayuda a crecer, como persona, también como profesional, porque aprendo de ustedes, no crean, a veces no se vean, como el concepto, que solo por el hecho, de ser un facilitador de esa forma, que nosotros estamos al top, al contrario, muchas veces ustedes, están más al doble, del, del, del facilitador, y eso es muy bueno, porque yo me llevo mucho, también sabor de boca, de aprender de ustedes, y de conocerles, y que en un futuro cercano, podamos compartir, a nivel comercial, o a nivel, pues, personal, coincidimos por ahí, verdad, algún, capatito ahí, en metro, nos saludamos, verdad, y hablamos de negocios, o ventas, para mí, pues, va a ser, así que, gracias Rosy, y, pues, eso, me llena de, de, de satisfacción, me gustaría, quizás una participación más, y de verdad, no tengan, no tengan miedo, si hay algo negativo, pues, con gusto, verdad, o me lo escriben en privado, dicen, no, no quiero ser malvada, o malvada, con el Ictani, mándenme la daga ahí, pues, en privado, y yo con gusto, verdad, la voy a recibir ahí, para mejorar, y estamos para servirle, así que, un comentario más, y cerramos la sesión de esta noche, voluntario, yo veo que José Calladito, no, pero agradecido, por, por lo que nos está aportando, y lo que decía acá, mi estimada Rosa, que muchas veces, no conocemos las palabras técnicas, y creo que, pecamos en cuanto a ignorar cómo se llama y la función que ésta ejerce en el día a día, sin embargo, quizás, de manera inconsciente, lo hacemos por la misma intuición de venta, por la misma intuición de querer, o tengo una estrategia o una idea, pero esa estrategia se llama así, y es para, y creo que esas son las herramientas muy importantes, que al menos yo estoy recibiendo, y lo que me gusta por parte de la clase, que creo que está siendo bastante integral, tanto del posicionamiento de manera digital, pero también como cerrar, que creo que eso es lo que más nos interesa a nosotros, no solo tener un posicionamiento de marca, no solo tener una presencia en algunas redes sociales, o cuál es el target o algo por el estilo, pero el ver ahora que tenemos en cuenta el fin del cierre, que creo que a toda empresa le encanta eso, o sea, y esas son partes de los resultados, y creo que estos detalles que usted nos está explicando, y el tema, cómo le ayudó a la compañera también, a ver los consejos del tema de la moto, creo que también nos abre un poco el panorama del que nosotros podríamos hacer. Excelente, muchas gracias. Bueno, así que muy enriquecedores los comentarios, llegamos a las 21.11, mañana sería la penúltima clase, no sé si van a mandar encuestas de satisfacción, yo les avisaría si la comparten, así que un fuerte abrazo, y pues nos seguimos saludando el día de mañana. Buen provecho a quienes no han comido, y que descansen mucho, ¿ok? Mucho éxito. Bendiciones, feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Saludos, feliz noche. Bendiciones, feliz noche. ¿Rápida y muchas gracias. ¿ supportar? ¿елей Code? ¿ millennial? ¿por remedio, qué ponemos a vivirles, ¿cu pou peso? ¿No? 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 ¿Al always? ¿ pineal? ¿ bringean시죠? ¿No? ¿Cómo at Female